Muy buenas a todos mis queridos aires, aquí estamos chicos Un día más en Roblox y vamos a ir Muy rápido porque tenemos que hacer Robos para conseguir ese nivel que suba Más chicos y tenemos que robar el museo El barco y la power plant Yo creo que el museo A ver el museo se podría Mira chicos el barco acaba de salir El barco, porfa, porfa Que no haya poli, el barco acaba de salir El barco es muy importante robarlo chicos Porque no va a salir hasta dentro de 18.000 Siglos más Es importantísimo llegar a robar el barco Por favor que no haya poli, por favor que no haya poli No, despaunea el coche Tío en mi cara, despaunea el coche en mi cara Chicos, vale Vámonos chicos a por un helicóptero para poder robar El barco que acaba de salir Esto es llegar y tener suerte de decir Ostras mira, pum, llego y está el barco Vale Vale chicos Vale chicos, ahora solamente falta el helicóptero Y falta poder hacerlo con éxito Que luego también ya sabéis que yo a veces me lío y no me sale ni para atrás A chuseis y repolidos Tomo como Cristian Ronaldo cuando celebra los goles Por lo mismo Vale chicos, vamos para allá Vamos a sacar el ganchito Si me freno no lo voy a poder conseguir Vale Luego es el museo y luego Vale, el museo no está y la power plant tampoco Espero que la power plant se ponga mientras hago el barco Y si se pone ya el museo lo conseguimos hacer también De lujo Vale chicos, el barco una vez voy a ir solo Supongo Bueno, si no hay nada más voy a ir dos Va Vale De momento debería de ir sin ningún tipo de problema Conseguida la misión Que más experiencia me va a dar 60 de XP No debería de tener ningún tipo de problema En cuanto a llevar el contenedor y soltarlo Pero claro, yo como siempre digo Hasta que no lo consigo 100% no paro Museo se activó Museo se activó Podemos hacer del tirón Vamos Vamos Si es que la gente va Habéis estado atentos Vale chicos A ver si alguien quiere subir A ver si alguien viene al museo Nadie va a venir al museo, ¿no? Compi, 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 compi Vale, bien Este va al museo Este va al museo Lo que pasa es que es alcachofa Vale Y va pa'lante Gokulito Ven a tu sitio Vale Bueno, creo que iba a venir al museo Bueno, está dándose la vuelta Bueno, 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 bueno La que está liando para llegar La que está liando Va a venir un poli antes de tiempo Y me va a reventar, verás Vale Vale Vale, perfecto Perfecto porque tenemos los cuadros Y cositas para salir, chicos Vale 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 Vale, que voy a ir los diamantes Hacia abajo Esto tampoco se lo han currado mucho Así movivadimo O sea, también os lo digo Que esto Muy bonito visualmente Pero tampoco es que haya aquí Una currada de elaboración Pero bueno Yo, chicos, como dije Soy prácticamente el único Que sigue subiendo sus juegos Y... Bueno, parece que No hay forma De que hagan caso En nada Vale, he conseguido aquello Entra en la sala Le doy Perfecto, chicos Vamos Vamos que nos vamos Vamos que tenemos prisa Vamos que tenemos prisa Que tenemos que entregar ¿Vale? Vale Vale, chicos Y faltaría ¿Qué faltaría? Hemos dicho El barco El tal Y la 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 Power plant Vale, chicos La power plant Está en rojo Me gusta que esté en rojo Todavía ¿Vale? Nos va a dar tiempo Sí, yo imagino Y espero que sí Porque mientras se pone en verde Yo entrego esto Vale, la power plant Sí que entro Lo hago rápido A mi bola Salgo Encima con el helicóptero De lujo, tío Últimamente siempre hacía robos En los que el helicóptero Lo perdía ¿Vale? Voy a pillar un arma ¡Gokulito! Ven a tu sitio No, te creo Ah, él es criminal Digo, qué susto que me ha pegado Pensaba que era policía Chicos El Goku está rebelde últimamente Y últimamente se está llevando broncas Sin parar Porque Coge y se le escapa un pis donde no debe Un pis en la madera Un pis debajo de la nevera Y no Y no Goku Y no puede ser, chicos Hay que llamarlo Porque si no es imposible Y claro, como yo estoy grabando Dirán Este está grabando No se puede levantar No hace No puede levantarse Ni decirme ven aquí Ni castigarme ¿Vale? Entonces, claro Él se confía, se confía, se confía No me hace ni caso Y cuando termine el vídeo Le diré ¿Qué has hecho? ¿Por qué no me has hecho caso? Entonces se agachará Pondrá las orejitas para atrás Como si fuese el mejor Y el más bonito perro del mundo Que es el más bonito Pero no el más bueno El hijo de la grandísima Y pues bueno Pues Aunque para mí es el mejor El más bonito Y el más bueno del mundo Solo por ser mi perro Pero Hay que ser realistas Si es un pedazo de cabrón Es un pedazo de cabrón Vale, chicos Vamos a intentar unir el 1 Con el 1 Vamos a intentar unir el El 5 El 6 El 8 El 3 con el 3 El 0 con el 0 Nos ponen la música Esa Tocañera Tomarchosa Vale Chicos Lo único que espero ahora Ya para terminar el vídeo Perfecto Es que no haya ningún policía Aquí campeando Y me pille Porque tendría todos los contratos Hechos Y a este ritmo Pues no sé realmente Si me dará tiempo o no Puede ser que a este ritmo Con XPW Sí Vale Así que nada Mira chicos Hemos hecho en qué En unos 6 minutitos Más o menos Ya vamos camino De cumplir el tercer y último Contrato de criminales Vale La power planta aquí Hasta que no lo tenga No lo doy por hecho Chicos Ya lo sabéis Y nos pasaremos a la policía Que por cierto Los contratos serán Sobrevivir 8 minutos Put some criminal Vale En el banco Y comerme un donut Cerca de un criminal Vale Yo quiero que Hago 2 de 3 Bueno No me gusta nada Que haya un coche aquí No me gusta nada Cuando haya un coche aquí Corre 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 Perfecto chicos Perfecto Pasamos a la poli Y nos quitan El contrato De 8 minutos Sobrevivir Comerme un donut Cerca de alguien Bueno Pues si Eso lo podríamos llegar a hacer Me pongo cerca De un criminal En prisión Sin peligro Me como el donut Vale Chicos Creo que es el primer vídeo Que me voy a la policía Incluso ya aquí Del tirón O sea Increíble Vale Goku a tu sitio Acaba de venir el perro Por detrás chaval Está el perro que viene Seguramente haya hecho algo ya Y me voy a cagar yo en todo Seguramente se haya llamado Por ahí o algo Porque cuando está Tanto rato Y no viene Cuando no me hace caso Es por eso Porque estoy grabando vídeo Y dirá Este no se va a levantar Ni va a hacer nada Con lo cual Puedo hacer lo que me dé la gana Y se confía Y luego se lleva la sorpresa Porque luego de repente Lo castigo Le quito los juguetes Y digo castigado Porque Por no haberme hecho caso antes Ha tomado por saco ¿Sabes? Es lo que hay Es lo que hay Si no haces caso Te castigo Bueno Muy bien Pues tú no hagas caso Y estarás castigado Vale chicos Voy a ir a comerme Al lado de un preso El donut Bueno Pone que al lado De un criminal Vale Pues tenemos que sacarlo ¿Dónde vas Por el hack de vuelo Brother? ¿Dónde me vas Por el hack de vuelo? Vale A ver si consigo Que suba Lo sube Vale Pero hago la misión Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao